Hola, soy Luis Miguel Morelos, estoy en el área de ventas de Valco Melton en México. Estamos en la exposición ExpoPack aquí en Guadalajara y en esta ocasión Valco está presentando su tecnología EcoStitch y su tecnología PackCheck. EcoStitch es un equipo diseñado para aplicar Hotmail con una alta precisión ya que no usamos válvulas neumáticas, estamos usando válvulas eléctricas que tienen una respuesta instantánea y una gran precisión en su aplicación. En este momento vamos a ver cómo podemos aplicar con mucha precisión puntos perfectamente definidos a distancias perfectamente constantes. ¿Qué implica esto? Que al momento de nosotros hacer un cerrado de caja, el Hotmail que aplicamos va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque tengo espacios, pero finalmente acabo formando una línea. El área útil que tengo en este momento es mayor que en una aplicación normal con la línea. Otra tecnología que estamos mostrando en este momento es el sistema PackCheck. El sistema PackCheck lo que hace es analizar en tiempo real mediante una imagen térmica y una imagen visual cómo se aplicó el Hotmail. En este caso podemos ver cómo está aplicada la línea, nos indica cuándo hay Hotmail fuera de posición. Para fines de demostración estamos dejándolo así a propósito. ¿Por qué? Porque el Hotmail no lo debería tener aquí, solo en las áreas que estoy marcando. Este sistema PackCheck nos permite en tiempo real saber qué está pasando en el cerrado de nuestras cajas. está destinado principalmente a industrias de alto valor, como puede ser cervecera, vinícola, licores, refrescos. Y lo que logramos es garantizar que la caja que fue analizada por el sistema está bien cerrada. Muchas gracias.